Interrogan a más de 100 policías por la ejecución de dos jóvenes en Chilpancingo, el líder de los comerciantes del municipio afirmó que existen videos que revelan que policías fueron culpables por los asesinatos. El vocero del grupo de coordinación de Guerrero, GCG, Roberto Álvarez Heredia, dijo que se están haciendo interrogatorios a 110 policías y a funcionarios del gobierno municipales por el asesinato de dos jóvenes en Chilpancingo, Guerrero, mencionó que la Fiscalía General del Estado, G, puede determinar la responsabilidad de elementos de seguridad por el crimen de los dos jóvenes aparecidos muertos en la carretera México-Acapulco. Jorge Arturo Vázquez Campos y Marco Catalán fueron encontrados asesinados en la carretera antes mencionada. A la altura de Tierras Prietas, los jóvenes fueron vistos por última vez el 31 de diciembre cuando policías los detuvieron en una feria local, presuntamente por alterar el orden público. Sin embargo, a pesar de que pagaron la fianza para ser liberados, no regresaron a su casa y tres días después fueron encontrados muertos. Pío V Damianuato, líder de los comerciantes en Chilpancingo, aseguró que existen videos que muestran a policías entregar a los jóvenes a miembros de la delincuencia organizada. Damianuato añadió que Efraín Patrón Ramos es otro joven desaparecido detenido por elementos de seguridad el pasado 29 de diciembre y quien es sobrino de Héctor Apresa Patrón, secretario de finanzas del gobierno de Guerrero. Informó que de siete jóvenes que se han reportado desaparecidos, dos fueron encontrados muertos y cinco continúan sin conocer de su paradero. Más información en el blog del narco.com.